Espera, déjame escuchar un poquito, a ver si sé cuál es. Espera, sí. Espera, no. Espera, espera, que lo haga un poquito más. Me suena un montón. No, 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 no sigue igual. No sigue. No, pues la verdad es que me suena a una peli. Espera, espera. Sí, sí, ya, ya. Yo juraría que la he visto. Yo juraría que esta peli la he visto. Me suena mucho, me suena un montón, pero no caigo. No. No me suena, pero... Lo tengo, lo tengo, pero no me sale. Es bonito. No sé qué puede ser, ahora mismo no me acuerdo. De alguna película de... Una película muy conocida. No puedo acordarme de eso. No. No me suena, pero enmedio. No.